¡Vamos a la cumbia! ¡Arriba los años! ¡Para que todo sucede! ¡Llona! ¡Dice! ¡Esa! ¡Llona! ¡Dice! ¡Cuántas veces quería! ¡Y te besaba! ¡Y dije no te querés! ¡Y se volvaba de ti! ¡Cuántas veces quería! ¡Y te besaba! ¡Y dije no te querés! ¡Vamos! 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 Y ahora, lloramos al sol, lloramos y tiene por qué. Lloramos el sol, lloramos y tiene por qué. Lo que es, querido, llorar por una mujer Lo que es, querido, llorar por una mujer Riendo a voz por la vida, la canta de apesar mi cruce pena Riendo a voz por la vida, la canta de apesar mi cruce pena Pero no sabe que aquí dentro lleva un rite fracaso de la que le llora Pero no sabe que aquí dentro lleva un rite fracaso de la que le llora Reír, reír, es mi destino cuando te ves por la vida Riendo a voz por la vida, la canta de apesar mi cruce pena Riendo a voz por la vida, la canta de apesar mi cruce pena ¡Cumbia, Cumbia! Seguimos a mano gozando ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! Una patacita con mucha carina y sabor ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Cumbia! la voz de Maragallosa de Miguel Ojo en el escenario ¡Oye! ¡Arriba! ¡Oye, qué bonito! ¡Pién se ve en el señor y señor...